Te quiero preguntar por favor, los avances de tu sesión. ¿Hace cuánto tiempo fue tu sesión? El 28 de septiembre de 2015. O sea, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Seis meses después. Platícame por favor tu motivo de consulta y en base a eso, los avances que ha habido. El motivo de la consulta fue, primero, un dolor de espalda muy fuerte. No me dejaba movilizar fácilmente. Y lo otro eran problemas que yo tenía emocionales con la pérdida de seres queridos. En ese momento hablamos del fallecimiento de tu papá. De mi papá. ¿Verdad? Sí. Platícame ahora, en base a ese motivo de consulta, ¿qué avances, cómo te has sentido? Muchísimo mejor. Me liberé de una carga emocional y creo yo que con eso conllevó a quitarme el dolor del problema que tenía de espalda. ¿Ya te dejó? Ya no existe. Ya no existe. ¿Te dejó de doler la espalda? Me dejó doler. Llevo una vida muy normal. Veo la vida más optimista. Veo la vida desde otro punto de vista. ¿Qué cambió, Lopita? Mucho. Yo era muy... ¿Qué fue lo que cambió? Me dio confianza en mí misma. ¿Qué te dio confianza en ti misma? Por ejemplo, mi madre la tengo desahuciada y yo tenía mucho miedo a perderla. Ok. Porque no conocía lo que era el término de muerte. No comprendía lo que era el cuerpo que ahorita estamos utilizando en esta vida y que al final de cuentas es lo único que dejamos y que el espíritu siempre va a estar conmigo. Eso me reconforta mucho. Excelente. ¿Ya no tienes ese miedo? Ya no hay miedos. ¿Ese apego de qué va a pasar? En ningún sentido ya hay miedos. Me volví muy confiada. Vivo muy tranquila. Vivo el hoy. Ya no me preocupo por lo del mañana. Entonces la terapia me sirvió de mucho para liberarme de todo eso. Bueno, no sé. Eso es en cuanto al dolor de tu espalda y en cuanto a la muerte de papá. ¿Qué cambia respecto a él? Ya me dijiste qué cambia respecto a tu mamá. Pero fue por la experiencia que tuviste con la sesión, con el fallecimiento de papá. Sí. ¿Cierto? Sí. Cuéntame. Cuando él falleció nosotros no pudimos, fue un accidente, nadie de los hijos estuvo con él, nadie nos pudimos despedir. Y siempre me quedé con la idea de que él había fallecido solo, si él tenía algo que habernos dicho antes de partir. Y en el momento de la sesión, cuando yo puedo hablar con él, que incluso te he de decir que hay un momento en que yo siento que no soy yo la que estoy hablando, es él. Porque él da un mensaje directo a una de mis hermanas, en específico. Entonces, analizando el video, me doy cuenta de que él realmente estuvo ahí. Claro. Él estuvo ahí. Y él nos dio un mensaje a cada uno de los hijos. Muy bonito, por cierto. Nos dijo que él está muy feliz donde él está, que no nos preocupemos. Yo en lo personal, me dijo que lo malo ya había pasado, que todo era un proceso que yo tenía que haber vivido, que ahora lo entiendo. Y de ahí para acá fue una tranquilidad muy grande el saber que él está bien y que está con nosotros. Mira qué bonito. Que él nos acompaña. Y que en el momento en que mamá termine, pues él va a estar ahí para recibirla. Y esa es la tranquilidad que siempre está ahora. Eso a mí me da mucha tranquilidad. Mucha, mucha tranquilidad. ¿Tu mamá ya es grande? Tiene 92 años y tengo tres años con ella desahuciada. Sí. Y eso pues no me dejaba estar tranquila. Pensar si es hoy, si es mañana. Entonces vives con una carga emocional muy grande esperando el momento. Pero ya aprendí que voy a vivir el hoy, la voy a disfrutar hoy y mañana Dios dirá. O el universo nos dirá. El universo nos dirá. El universo nos dirá. Dime una última cosa. Sí. La experiencia que tú tuviste en esa sesión hace seis meses. ¿Es lo que te hace venir a este curso, a este taller? ¿Tu experiencia o por qué decides venir? Por mi experiencia, para mí fue algo maravilloso, que yo creo que esto puede ayudar a muchas personas y mi idea es que si puedo ayudar, por qué no, si lo hago a manera de enfermería, pues esto complementa aún más, desde otro punto de vista, como decía, no en lo físico, sino ahora ya es a otro nivel. Pero tengo la idea de que por todo lo que yo he pasado, pero tengo la idea de que por todo lo que yo he pasado, mucha gente necesita de esto y como yo ya lo pasé y ya vi que sí da resultados, por eso es que ahora yo también estoy muy emocionada de poder continuar esto. Y si en alguien puedo hacer que alguien se ayude, entonces pues adelante, mientras el universo se lo permita. Y lo estás haciendo bastante bien, ¿verdad que sí? Gracias, espero que sí, espero que sí, porque estoy pidiendo la ayuda de mi maestro, estoy pidiendo la ayuda del universo y que me ayuden, porque el propósito creo que ese debería ser el de todos, ver que la humanidad esté bien y tenemos muchos problemas en este mundo. Y si en algo podemos ayudar, vamos a empezar con un granito de arena y eso en algún momento se va a hacer una montaña. Claro que sí, porque el amor y la ayuda es lo que nos tienen que amarrar. El amor. La preparación. Sí. Hay que estar metidos al sí. Los que quieran escuchar y los que quieran tener esta maravillosa aventura, pero por supuesto, yo siempre la recomendé desde el momento que salí de la terapia, la recomendé. Y ahora me estoy tratando, estoy tratando, estoy iniciando de aprender lo más que pueda yo aprender y poder ayudar a la gente. Excelente, bien hecho. Te felicito por tu crecimiento. Gracias. Me nota en tu semblante. Gracias. Desde que te he invitado. Al contrario, gracias a ti, porque si no hubiera sido por ti, yo no hubiera encontrado este canal y la verdad hubiera seguido como estaba, que era muy lamentable. Y ahorita llevo la vida desde otro punto de vista. ¿Verdad? ¿Cómo más ligera? Sí, está muy ligera por la vida, sin darle más importancia. El pasado ya pasó, el presente no llega, el presente estamos y el futuro no ha llegado. Entonces, ¿para qué me preocupo del futuro? Es hoy. Hoy estoy viviendo. ¿Quieres decir la fecha, por favor? Sí, hoy estamos a 20 de, ayúdame, de marzo del 2016. ¿Y en qué ciudad? Estamos en León, Guanajuato. ¿La ciudad de los zapatos y de las camaras? Sí, sí, la ciudad de los zapatos y de las camaras que vamos a ir a visitar. Claro, qué intención.